¿Cuáles son las funciones complementarias? Parte de la asesoría externa, el consultor, puede tener varias aristas de funciones de beneficio, pero yo pienso que una de las principales es que una empresa, un cliente, sea gobierno, sea empresario, sea una empresa que busca una mirada de un consultor con respecto a una situación, es porque también se va a hacer llegar de alternativas con respecto a esa posible problemática, crecimiento, oportunidad. Un asesor tiene la responsabilidad de conocer mejores prácticas, de conocer cómo se ha solucionado ese tema en otros mercados, en otros países, en otras situaciones y pasar esas prácticas o alternativas hacia el cliente con respecto a su estrategia o incluso descubrirle partes de su oportunidad de mercado o de ejecución. Entonces pienso que son dos cosas que se complementan, de ninguna manera personalmente las veo conflictuando, porque eficientizan producción, ejecución o incluso actitud de personas o de grupos de trabajo. Y los he visto complementarse de manera muy efectiva, la verdad.